Señoras y señores, estoy súper interesado en escribir esta fracción algebraica como una suma de dos fracciones más sencillas. En concreto, en concreto, esto que hay aquí puede ser escrito como un número que en principio desconozco, dividido entre x menos 1, más otro número que en principio desconozco, dividido entre x menos 1 al cuadrado. Mi misión aquí es hallar A y B para escribir esto así, pero claro, sabiendo a quién es igual A y B, que es lo que no sé. ¡Vamos! ¡Vamos a por ello! ¡Venga, pues vamos a por ello! Voy a manipular un poco esta fracción algebraica para poder operarla con esta otra. ¿Y cómo va a ser eso? Pues sí, mira, esto tal como está, yo no puedo operarlo porque lo que tenemos son dos fracciones con distinto denominador. Quiero dos fracciones con el mismo denominador. Así que manipulo esto para que esto tenga el mismo denominador que esto. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! Sí, vamos, vamos. Escribo esto como está, dejo un pequeño hueco y esto no lo toco. Ahí, ahí estamos. ¿Todo el mundo de acuerdo conmigo en que esta fracción es esto por esto? Lo mismo. Una fracción multiplicada por uno es esa misma fracción. Si tú te multiplicas por uno, eres tú mismo, tú misma. Pero, y ahora viene la gracia, este uno puedo escribirlo de muchas formas. Por ejemplo, de esta, que es la que más me conviene. X menos uno, X menos uno. ¿Veis? El uno lo escribo como esta fracción, que vale uno, por supuesto. Pero, al multiplicar esto por esto, voy a obtener aquí una fracción que tiene el mismo denominador que esta otra, que era lo que quería. ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! Esto por esto es, en el numerador, pues A que multiplica a X menos uno y en el denominador, pues tengo esto por esto, que es lo mismo que esto. X menos uno al cuadrado y más, esto tal cual, B, X menos uno al cuadrado. ¡Me está encantando! ¡Me está encantando! ¡Seguimos operando! Esto es lo mismo que, chicos, chicos, como un denominador. Esta suma de fracciones, pues una fracción que tiene este denominador. Y en el numerador, pues simplemente sumo los numeradores. A por X menos uno, más B, más B. Bien, bien. ¿Os importa que yo ahora, mirad, T, A multiplica a X menos uno? Bueno, ¿os importa que esto lo borre y lo deje un poco más mono? No hay ningún problema. A multiplica lo que hay dentro del paréntesis. Pues tengo entonces AX menos A. A, AX menos A más B. Bien, bien, bien. Paso muy, pero que muy importante. Paso muy importante. Esto lo quito. Esto lo quito. Yo he obtenido que este miembro, podemos escribirlo como AX menos A más B, dividido entre X menos uno al cuadrado. Vamos ahora a hacer unas pequeñas identificaciones. Fijémonos, fijémonos en que para que esto sea igual a esto, no hay más remedio que 7X menos 11, que sea igual a AX menos A más B. Esto que hay aquí, vamos, si Aurora la maestra está mirando este vídeo, estará retorciéndose con la B que había puesto ahí. Bien, decía que para que esto sea igual a esto, no hay más remedio de que esto sea igual a esto. Ahí está expresado. Ahí está expresado. Y no hay más remedio, sigo con esta canción, no hay más remedio de que para que esto sea igual a esto, pues que, chicos, 7X tiene que ser igual a AX. Las X con las X y los numarracos con los numarracos. Mirad, me explico. Esto se cumple, esto se cumple si 7X es igual a AX, esto por un lado, y por otro lado, además tiene que cumplirse que menos 11 tiene que ser igual a menos A más B. Menos A más B. Venga, vamos a sacar de aquí información. Esto que acabo de escribir es redundante. Así mejor, así mejor. Se tiene que cumplir que 7 tiene que ser igual a A. ¡Anda! ¡Anda! Información pura y limpia. Por un lado, se tiene que cumplir esto, y por otro lado, esto. Si A es igual a 7, pues lo llevamos aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tenemos ya A en el saco. Lo voy a poner aquí. ¡7! Bien. ¿Y B? ¿Y B? Chicos, de aquí despejo B. Si yo sumo 7 en ambos miembros, ¡zas! Y observo lo que me queda, pues puedo decir que B es igual a menos 4. Menos 4. B igual a menos 4. Voy aquí, y menos 4. O lo que es lo mismo, o lo que es lo mismo, esto, esto. Pero, B es menos 4, y A es 7. Bueno, podemos decir, superfinalmente, definitivamente, que esto puede ser escrito así, o, o, asá. Lo que cada cual prefiera. Albert, ¿te acuerdas? Me acuerdo. ¡Sí! Pero, ¿qué ejercicio tan bonito, señor profesor? RECAimerk孩子. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!